... ¡Se le dijo, se le dijo! Hacia abajo, yo hacia arriba Pero si sale, si sale ese dicho ahí Oye lo lanza ahí bien sale, ¿no? Claro, lo lanza ahí sale Gracias. 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 ¿Puedes soltar o qué? No. ¿Eso qué es? ¿Eso es pesado de nariz? Póngale el tren, ¿no? Uy, es que se caen mucho. Uy, el tren. ¡Ojo el tren! ¡Ja! ¡Soy un amigo!